Y yo hace mucho como que le doy una bala a Calibre 31 y entonces yo mudándome a la ecotónica Y ahí en mi cuarto con la bolsita y la bala Y es como coche, me da de esquina el carbonato Y yo le dije, anda, bueno, está listo, buenas jugadas Ya viste que era para que era una especial Porque la licoramos nosotros Y los bandones, los tres, los tres, los tres, los tres Y los tres, los tres, los tres, los tres Saluditos a toda la banda que está, que se está conectando Gracias por estar con nosotros Hidalgo, Alejandro, que empiece el duelo, maldita sea Ya lo estamos arrancando, mi buen vago Hay una persona, no alcanza a leer, qué nombre me dijo, qué nombre era Pero me pregunta, qué trampas me recomiendas para mi deck Mira, mi hijo, mientras no te vean, las que tú quieras Esas chambas no deben de verse, porque luego te las graban y sales en perros tramposos Vamos a ver, ya jugador Tunder empieza con los combos Ya bajó al poderosísimo Strike Dragon Y añade el, el Bosti Sector Bosti Sector Sector Blancho Sector Blancho Sector Blancho Este sector se escucha como Sí, ¿no? Se escucha muy, muy Book Sector Blancho Book Sector Blancho Muy bien, gracias Tomando clases en la pronunciación de inglés Ya llega el ruler, ese ruler que está complicadísimo de encontrar Hoy en día no lo puedes encontrar para poderlo comprar, ¿eh? Va a mirar 5 y... ¡Oh! Ya, ya valió verga la anaconda ahí, ¿eh? Dice el jugador Él dice, ya, la anaconda ya Puede, puede que valga Va a tener, va a tener, va a tener que tomar una decisión importante Elegir al mago es mantener la posibilidad de jugar a dragón Y no elegir al mago Es, es valer verga la con la anaconda Es valer verga dragón Son, son, son Está interesante Yo, yo añadiría la lure Bueno Añade el creador Se va por el lado de hacer más combo En lugar de, de esperanzarse a que dragón los, lo saque de, de algún apuro, ¿eh? Sí, ya se... Ya llegó la verte anaconda, pero... En este caso, el jugador Tunder No nomás juega dragón, papá Activa efecto de su huevo Por su huevo Sí, saludo CTM, Elvis Nomás por si acaso Oriel Ronaldo, saluditos Vamos a los saluditos de toda la banda A ver quién se está conectando Vamos a ver Recuerda que si quieres que te mande saludos Solo deja tu poderosísimo like Y escríbeme desde dónde nos estás viendo Leonardo, dice ahí Leonardo Nava Saludos desde Tijuas Desde mero Tijuana Gracias por estar aquí Entonces, a todos los que estén dejando su like Y comentando desde dónde nos están viendo Les vamos a mandar saludos, ¿eh? A todos ustedes Gracias Va a empalmar esos dos Parece que se viene ¡Oh, la verga! Es un zombie stain Ese zombie stain está rotísimo Raimundo Guerrero Saludos desde Tampico Claro que sí Va a poder acabar Saludos desde Yucatán Para Enrique Gracias por estar Saludos desde México Bendiciones para el deck Tunder De Diego Coronado Oh, mira Ya bajó a dragón No que no llegaba a dragón, papá Es que al carro no regresa Estando removido al fondo del deck No, que no llegaba a dragón Ahí está dragón Verde Anaconda Pagando dos mil Para hablarle al negro del WhatsApp A ver, háblamele al negro, papá Ahí está Marca fácil Ese jugador Edgich Stambi Saludos desde Querétaro Para Pedraza Luis Saluditos Saludos desde Toluca Para Leonardo Flores Ah, está Está potente El líder de la secta Tunder Se hace presente en el campo Está poderoso Va a ser efecto del eldish hermano Para descartarlo junto con una magia Y mandar una carta al cementerio Y se lo van a negar Bueno, ya negó dragón Van a activar Ay, no Dolor 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 Eso sí me dolió Imperia Lorde inactivada Él dice Teatresi No puedo creerlo Esa Imperia le está Rotísima Rotísima No lo puedo creer Le negó la Tenki Con esa Imperia Pero Pero Siento que Le falta colmillo Vamos a ver Si es cierto Ya Ya se dio Ya se dio Turno Salió el negro Dice Noel Martínez Saludos para Rodrigo Salazar Desde Monterrey Gracias Por estar aquí con nosotros No, si Esa Orden Imperial Está brutal Va a pasar a Turno para el jugador Turn Thunder Va a pagar 700 Para mantenimiento De la Orden Imperial Y Y marca fases Standby main Va a ser normal Va a ser normal Y Ay Dolor Le van a activar una Una Skill drain Se la van a negar con A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Ay Güey Intentó negarlo Intentó negarlo Con este Zombie Stain Pero Le contestaron Con una Sol En Mestray Pagando 1500 Puntos de vida Para negarle El efecto A A Zombie Stain Y en esos momentos Los monstruos Ya no tienen efecto Así que Vámonos a los Chingadazos Dice el Thunder Va a pasar a Batalla Le van a pegar 3000 300 Luego le pegan 1600 1500 Si pega el dragón Se muere No Va a activar una Scarlet Le dice que sí La Scarlet Lo está salvando Va a llegar El señor de los tacones Para enfrentarse Al negro Del Whatsapp Le va a pegar Listo Se salva Leldi Si creo que tiene oportunidad De darle la vuelta Noel Martínez No Vamos a activar Un orden imperial Y glu 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 Pero después del otro lado Activaron Skilldrain Y también Glu 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 Oye Está violento El asunto Martín Arceo Saluditos para mi amigo Martín Arceo Que acaba de hacer una donación Gracias por tu donación Muchas gracias Martín Arceo Va a pasar a A Standby Donde pagas 700 Para mantenimiento de la De la orden imperial Va a activar efecto de la Del Golden Lord para añadir El Golden Lord a la mano y después bajar un zombie Y va a ganar mil de ataque Y defensa, vamos a ver Pues bajan al Golden Lord, poderosísimo Golden Lord, llega el señor De los tacones, va a salir frente al negro Del Whatsapp, oh Normal A Ram Ram, esto se va a poner Pero Pero de apeso Llegué tarde de las chambas, no mijo Acabas de conectarte a la hora correcta Joel Guzmán, saluditos Vamos a ver que va a hacer el jugador Que la tiene complicada Que la tiene muy Complicada Luis, que Efe, si es cierto Luis, que Efe, si es cierto Vamos a ver Vamos a ver como resuelve CTM, Zodiac No hombre, mijo No pasa nada Cristian, Iván Ambos son El jugador Eldi se detuvo a pensar la jugada Como que algo no le está cuadrando Se detuvo Saludos desde Perú Para Wilson Ramos Ya alistándose la Paraguay Si es que es este fin de semana Que bueno Porque hay un desmadre En las inscripciones Va a pasar a batalla Y le intentan pegar al incurivo Pues le pegan Hacen efecto para tributarlo Así que Ya main 2 Dejan un Zodiac En defensa Porque Si pues Se quería lanzar Al ataque Con una skill drain Encima No podía Carlos Briones Si así es Turno para el jugador Tunder El jugador Eldricks Ya está empezando A ver su error Así que Ya lo Ya lo corrigió De cierta manera Hashtag Pinche skill drain Si wey Esa pinche skill Está bien rota Wey Va a remover Luz Para convocar Al cola serpente Y si La skill drain Le afectó a ambos Le afectó a ambos Jugadores Así que En este caso También el dueño De la skill drain Se vio afectado Por su Por su efecto Y pues Por esa razón Un Zeus No llegó Dorian Gómez Saludos desde Ecuador Gracias por estar con nosotros Va a pasar a batalla Le pega 3000 a 3500 No Pero tiene 3500 Le está pegando Le está pegando El dragón Le está pegando dragón Al señor de los tacones Se acaba de embarrar Ha cometido un terrible misplay El jugador El jugador Tunder Perdió de vista al señor de los tacones Que tenía 3500 Y se acaba de embarrar de forma violenta Su dragón Se ha ido al cementerio Gracias a un error del Tunder Terrible error cometido por el Tunder Brutal el error Van a hacer sincro Efecto de cola, serpente Efecto de cola, serpente No, 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 ahí no Hasta abajo, ahí A ver, vamos a ver esto Vamos a ver este detalle Ahorita lo vamos a checar Vamos a ver si es cierto Acá Aquí No Pero el Incuribu está no daño Ajá Es que activa el campo Ajá Y entonces si le hacía daño Sí, exacto No, pero Entonces no le hizo daño No, no Pero es que pega El Incuribu se tributa por el pecho Ya no Y ahí ya no puede revisionar Porque es el principio de daño Entonces no Eso fue y si yo tenía otra esquina Porque está mejor Pero ya no puede volver a pegar Pero ya no puede volver a pegar Ah, no No, pero tenía que pegar A ver Oh, ya estuvimos checando el asunto Parece que todo va bien Parece que todo va bien Ahí estábamos checando el detalle Ya están checando Sí, el dragón nomás dijo Ay, te voy San Pedro Bueno Hashtag me hago chambas y pierdo El líder de la secta De la secta de Tunder Acaba de perder el primer duelo Contra el Eldritch Que le dio la vuelta Con un Skill Drain Una poderosísima Skill Drain Lo fue todo En este turno En este duelo La Skill Drain salió a relucir Rompiendo al Tumber Y aparte el terrible error De pues deshacerse de su dragón De hecho El jugador Tunder dice Yo ya había ganado el duelo Porque se me olvidó renacer al ruler Si hubiera renacido al ruler En el momento correcto El jugador Eldritch se hubiera perdido Sus puntos de vida Entonces Doble error De parte del jugador Tunder Doble misplay El primero No renacer al ruler Para ganar el duelo Y el segundo Embarrarse contra el señor De los tacones Diciéndole a su dragón Ay, te va San Pedro Raimundo Guerrero Dice ¿Tú ya tienes rayos? Sí Ya tengo rayos Bro Me queda Me quedan dos Dos Sí Ya se vendieron tres Me quedan dos Saludos desde Guadalajara Y bendiciones para el deck Cyber Dragon Para que no esté brinqueando De Daily Kaol Saludos desde Argentina Para Yuri Mongue Saluditos mi Yuri Mongue Un fuerte abrazo para ti Saludos desde Uruguay Para Gustavo Tai Guinet Dinamo Como van en el yogur Va ganando el Eldridge 1-0 Con una jugada Un poco Ortodoxa Ya que Ya que estaba dificilísimo Darle la vuelta al jugador Tunder El jugador Tunder Vendió la derrota cara Pero Él se equivocó Terribles misplay del Tunder Así es Saludos desde el Estado de México Y bendiciones para el deck Tunder De Diego Coronado Dice ahí este Carlos García Saluditos para Carlos García Que quiere adelantar el envío El en vivo Chistes del 2018 Oh la verga Vamos a ver Vamos a ver Oh mira nomás Que manita tan suculenta del Tunder El Tunder voltea al cielo Y dice ¿Por qué Dios mío? ¿Por qué Dios? Bien Vámonos al 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 turno del Tunder El Tunder va a abrir El nuevo Este nuevo duelo Donde Va perdiendo 1-0 el Tunder Va a activar Chao Suspied Descartando 1 No Hashtag La casa de las chambas Que rico Dicen los de sol Pa rico Ahorita ha habido dos misplay Ahorita misplay terribles Saludos desde Colima Y bendiciones para el deck Tintin De Gwyneth Ya activó la Charles Spade Descartó un Tunder Dragon Activan Alure Y remueven al Tunder Dragon Dark Y Tunder Dragon Dark Añade La La fusión De los Tunder Haciendo Buenas Buenos combos Parece que el Tunder Va a abrir bien Y Hace Normal Le encadenan Con una Solo puede haber uno Y pues dice que no hay pedo Porque la solo puede haber uno Solo te permite tener Puros dragones Así que Puros dragones van a caer Ah no Más bien No puede haber más de uno Entonces va a haber Un dragón Y ahorita van a ser un Tunder Perfecto Me equivoqué en la jugada La tiene complicada El jugador Tunder Ahora Va a activar Efecto Va a activar Efecto Y Se lo van a negar Con el Con Con la Sony Strike Ya que Si activaba efecto El pinche Titan Iba a destruir Carta Así que estuvo bien negado Tal vez Pudieras Pensar Que No mames Si jugaba la pendeja Pero no Si estuvo bien Estuvo bien Oh la verga Le pegan 3200 Si no Ponen el conquistador De nalgas Para que reciba El chingadazo Ese pinche conquistador Poniendo la retaguardia Para que no le quiten Los puntos de vida A su Eldridge Muy bien Por el jugador Eldridge Turno Para el jugador Eldridge Donde ya hace Ya roba Y ya marca fases Va a pasar A la Enphase Directamente Directo A la Enphase Ya se dio una Y se de turno Va a remover Magia En el cementerio Para añadir Y le contestan Con una Y ya no Va a añadir nada Bien clavada Esa Ash Puntos de vida Para los jugadores Bueno Espérense Vamos a la Oh Tiran Ash Oh la verga Le va a entrar todo Se acaba La Esa Ash Le dolió Pero en serio Porque Iba a convocar El señor de los tacones Para que lo defendiera De los ataques Del titán Pero Esa Ash No No Lo dejó Que llegara Ya los puntos de vida Se le llegaron a ceros Al Eldridge El Tunder Empata El juego Va 1-1 Líder de la secta Tunder Todavía se mantiene con vida Hashtag Vomitando yogur Para el Eldridge Saludos para William Villalobos En la cara No papi Que de eso vivo Yogur En tacones Se están dando Con todo Se están dando Con todo Pareciera que El Eldridge Es muy honesto Porque no lo vieron Jugar trampas Esta vez Saludos desde San José Iturbide Para Junil John Nguyen Serrano Moy Domínguez Pregunta que Quien va a ganar Más bien A quien quieres ver Ganar tu Bro Eso se va a Estar chingado Tú Suscríbeme Yo quiero ver ganar A A Tunder Dragon O a Eldridge Para que Muestres tu apoyo Hacia ellos Andrés Bermúdez Que mal jugada Esa Solem No Estuvo bien jugada La Solem Porque Era mejor al verde Que al titán Porque al titán Te salvaba Si estuvo bien Estuvo bien Si Es que Es que Activar Activar esa Solem Fue salvar Dos cartas De destrucción Porque Iban a añadir un verde Y luego Después Y titán Iba a destruir Después Iban a activar Otra vez Otra vez Efecto del verde Para añadir otro verde Y titán Iba a destruir otra Se salvó De dos destrucciones Con esa Solem Alejandro Herbert Dice Vamos Tunder Todos están Apoyando A la secta Tunder Todos están Apoyando A la secta Tunder Ya Ya el Dice TA2 Y se de turno Saludos Para Rivera Que se está Conectando El Link Kurivo Llega Y efecto Del huevito En cementerio Van 1-1 Jugador Jugador Tunder Acaba de empatar El juego Y entonces Nos obliga A irnos Al tercer Duelo De este Buen match Donde Donde Tunder Dragon Ya está Clavando Combos Ya remueven Un huevo Y convocan A la Valkiria Sebastián Dice Hashtag CTM Mito Saludos Desde Chile Como que Como que siento Que Mito Es el El CTM Orcus Pero de Chile No Todavía no me sé El chisme Todavía no me sé El chisme Esos jugadores De Chile De vean De Otro tema Aparte Otra historia Que contar En este Bonito canal Va a activar Alure Ahora si Le va a rascar Dos Uno Dos Y va a remover Uno Remueve Al roar Efecto del roar En la zona De removidos No 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 va a llegar el fénix y va a intentar va a intentar vamos a ver llega fénix está preguntando que si llega llega si le dice que sí va a activar efecto 12 cuál fue el 2 2 del fénix va a ser efecto 12 para le van a tirar a la al fénix para negar el efecto es lo que te explicaba de los riders que no le puedes tirar vela a todos aunque digan de mano campo digo de mano cementerio solamente están cumpliendo la condición está cumpliendo la condición para que pueda ya le negaron el fénix al jugador tú de dragón pero sigue clavando combo todavía es todo todavía lo vemos con cinco cartas en mano y pueden puede incrementarse pablo fernández dice que qué pasó mi juego cuál es la duda joel guzmán a ver preguntan que si él porque el fénix no destruye verán el fénix no destruye la carta la calcetaria porque al momento de activarse está colinqueada en todo su efecto lleva implícito que va a robar una carta cuando ash niega el efecto niega el efecto completo no sólo la parte de robar una carta sino la parte de robar una carta y de destruir la carta si fénix no estuviera colinqueada pues no le pueden hacer a él en primer lugar pero por eso no destruye la carta yuri mongue saluditos ahí está el comentario del juez veamos a ver cuántos están con él y cuántos están en contra el gato son los de agua caliente ahí está el asunto o la verga vemos pop poderosísimo campo del túndere mordida de 500 y ya ya después de arreglar el problema del del fénix vemos van a ser conquistador le dicen que sí se va tiene mil 8 de defensa y le pegan con este fénix le pegan mil para la cual va a llegar guakerito efecto del del negro para negar ya el negro niega y gana mil entonces le van a entrar los se muere ya así era era brutal te la metieron 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 ahí está para el eldrich el eldrich fue violentado sexualmente por él por el negro del whatsapp por el titán todo todo eso en la cara no papi suéltame que me lastima primero va a buscar al dar antes de activar alores ya buscando el campo yo por eso no le tiramos a esa nada porque dije no pues dejarlo el campo yo ahorita voy a decir se hace el quicklouch y voy a ver el rocket y si le va a hacer ctm juez que verga hashtag hay mi piernita eduardo alcalá acá está carita de galleta para para el eldrich es y si al eldrich lo violentaron sexualmente en este duelo y ctm para ti también jugador promedio wilson ramos y descartó bot sector launch el efecto de el 1 entre entre el fénix el turn de dragón dark fue el que usaste de material no usaste de material el turn de dragón dark llega llega fénix haces cadena 1 al turn de 2 al fénix perfecto perfecto ahí está y se le tira 3 al fénix la ash al fénix bien 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 pues se acaba el duelito gana el jugador tunder con un buen con un buen combazo que se aventó el tunder violentísimo de hecho violentísimo bien pues acaba el duelito yo los dejo y los veo en el siguiente vídeo a la cual a la luna